Yo que estoy llamando Sipa, Sipa, Sipa Sipa, Sipa, Sipa Sipa, Sipa Sipa para el lugar Sipa, Sipa, Sipa Sipa, Sipa Sipa, Sipa A-A-A-A A-A-A Eta canta A-A-A-A Eta canta Sipa, Sipa, Sipa Sipa, Sipa Sipa, Sipa Sipa, Sipa Sipa, Sipa Raca, Raca, Raca Raca, Raca Tony Y si palunata Raca, Raca Raca, Raca Raca, Raca Raca, Raca Ale, a-A-A-A ¡Ale knock, 잘って untold! ¡Ale knock głos a la cuate! those two teammates a la cuate, yeh! those two teammates a the cuate, yeh! Ma lo canta! Johnny Bancuelo, Senna y Senna ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!